en aquí en la plaza de chihuahua con toda la gente lista por aquí ya estamos a punto de empezar el baile y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes nos disponemos a disfrutar de este bonito domingo alegre familiar con musical milagro y por aquí empezando pues musical milagro la baila domingo 17 de marzo amigos gracias por acompañándonos gracias y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes y por aquí musical milagro bien guapos y empezando con la tremenda Ixel con cada beso que me das yo te quiero más y más todos los besitos que me has dado tú siempre están conmigo los tengo aquí en mi corazón para recordarme lo mucho que me quieres tú y lo mucho que te quiero decir necesito tus besitos cada noche y cada día dime amorcito que yo soy tu alegría dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón necesito tus besitos cada noche y cada día dime amorcito que yo soy tu alegría dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón con cada beso que me das yo te quiero más y más con cada beso que me das yo te quiero más y más lo tengo aquí en mi corazón lo tengo aquí en mi corazón para recordarme lo mucho que me quieres tú y lo mucho que te quiero decir necesito tus besitos cada noche y cada día dime amorcito que yo soy tu alegría dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón necesito tus besitos cada noche y cada día dime amorcito que yo soy tu alegría dime cariñito que yo soy la dueña de tu corazón y a bailar a bailar desde casita amigos bienvenidos muy buenas tardes a todos bienvenidos a la plaza de armas con musical milagro ya listos todos para bailar espero que pasen una tardecita muy muy agradable y pues esperar sorpresa porque más tarde hay más sorpresas aquí con musical milagro saludos a todos bienvenidos amigos seguimos con más por aquí los bailadores ayy vamos a prepararnos con estas cumbias para recibir al grupo la orden nos norteña también para que la disfruten saludos a todos y bienvenidos para la gente de youtube también le mandamos muchísimos saludos y gracias por estar aquí acompañando y no me arrepiento de este amor aunque me corte el corazón aparece un milagro y yo también aunque nunca jamás lo imaginé quiero arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy nos volverá después de cerrar la puerta nuestra cama en la piel abierta la locura emocionada del amor siempre un te quiero y te quiero vamos rebustando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo también como nunca jamás lo imaginé quiero arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy nos volverá y y Después de cerrar la puerita, me trajo la espera abierta, la locura apasionada del amor. Siempre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amor es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Buenas tardes amigos, bienvenido, muchas gracias por tus comentarios. Te los agradecemos de corazón, y por aquí hay Cel y Lupita, al dueto. Después de cerrar la puerita, me trajo la espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entro un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amor es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Y siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá. Y seguimos con otra, esto se llama cariñito azucarado, para toda la gente de YouTube. Les mandamos un gran saludo y se las dedicamos, también para todas las abuelitas que siempre nos acompañan aquí en esta bandera. Saludos y un abrazo gigante también. Esta es de Lupita. Y aquí las abuelitas bailando. Para las señoritas que están aquí atrás de mi, saludos también, con muchísimo gusto. Esa luna, una gracias hermosa. La queremos mucho, ya sabe, y a todos de aquí la están. Bienvenidos a él. Yo no pude suponerme lo que sucedió, era un jueguito. Entre tu y yo, de inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes, nos atrajo. Cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito con sentido de mi corazón. Sin saber como ni cuando surgió, sin que yo supiera cómo se iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se pepó por un bracito y el labio llenó. Y de un beso al extrañito, de amor a tu destino. Cambio de un poco el cuerpo y el labio llenó. Uno... ... ... y 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 Yo no pude suponerme lo que sucedia Era un jueguito entre tu y tu De inocentes amiguitos cobraron con amor En que sus reyes nos atrasó Cariñito en su cara lo que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber como el iguano surgió este romance Sin que ellos supieran donde iba a llegar Comenzó por un perito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al lado llegó Y de un beso al estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego en el mágico amor Javier Paterson, gracias por las canciones Sol, sol, báilale, báilale Eh, eh, eh Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Vivió un beso al estallido Mi amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor ¡Oh, oh, oh! Muchísimas gracias por haber escuchado esto y también por bailarlo, saludos a los que ya están aquí en la pista, y también saludos para toda la gente de Bogotá, Colombia, bendiciones y un abrazo gigante, y pues se quedan con musical milagro, bendiciones, gracias. Y vamos a seguir con más música por aquí, un saludo para Peggy Patterson que nos está pidiendo, la cumbia del sol. Y seguimos con más amigos, gracias por sus bonitos comentarios, para mi preciosa Isel, de verdad, gracias. Ahora sí que, mamá gallina aquí, verdad, yo. Y claro que sí, vamos a seguir con más música, con más canciones. Muchísimas gracias Peggy Patterson por tanto cariño por ahí, por la música milagro. Y ya estamos por aquí, amigos de Musical Milagro. Y recuerden que en un ratito más también tenemos a los buenos amigos, la Orden Norteña, que va a venir también a bailar junto con ustedes por aquí, a tocarles sus bonitas melodías. Entonces, pues les mandamos el saludo bien cordial a toda la gente que ya está disfrutando de los domingos bonitos aquí en Chihuahua, la capital internacional del baile. Y vámonos pues con más música, por aquí está viendo muchos mensajes bonitos, muchísimas gracias. Por aquí, Cristina López, saludos. Que qué bonito cantas, que muchas felicidades. Por aquí el saludo de Isel. A ver si compre cada vez, Rodríguez. Que qué bonito cantas, y canto más seguido, ¿ah? Gracias. Bueno, pues por aquí el saludo de Isel, amigos, muchas gracias. Y por aquí, pues, a punto de empezar ya más el baile con Musical Milagro. Ahorita ya Isel nos dio una introducción, amigos. Y amigos, miren, por aquí estamos ya promocionando este padrísimo baile que va a haber próximamente. Miren, por aquí ya. ¿Ya están listos para el baile dentro de 15 días? Claro. Ándeles, ¿eh? Por aquí, miren, van a estar Aviación Norteña, El Instinto de Chihuahua, Unión Cierreña, y pues Musical Milagro, ¿cómo la ven? 100 pesos solamente el boleto, va a ser el domingo 31 de marzo, de 4 a 9 de la tarde, de la tarde-noche. Así es que voy a pedir permiso, porque va a ser hasta las 2 de la mañana el baile. Pero la tardeada va a ser hasta las 9 de la noche. Quien guste quedarse más tiempo, se pueden quedar hasta las 2, pero la tardeada a beneficio de Ashley es el 31 de marzo. Y ya está con Prova, Covila. Ándale, ándale. Y ya está con Prova, Covila, bienvenido. Y empezamos con esta bonita canción, novia de sol, cabín patas, como el sarudo. ¡Gracias! 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 Vamos a avanzar con completedos temas para seguir bailando y disfrutando ¡a un gusto Alberto! ¡Gracias! ¡Bienvenidos! Y a todos ustedes Por ahí miren que bueno que aprovechamos este momento para mandar este mensaje bien importante por aquí a una señora se le acaba de perder su cartera dice que no sabe si se la sacaron, lo más seguro es que se le haya caído pero dice que nada más pues tiene puras cosas no tiene dinero la cartera pero tiene documentos muy importantes ahí entonces si alguna persona se le encontró pues puede dejarla por ahí nomás que dice donde es la letra o reportarla aquí al equipo de sonido ya nos ha pasado que hay gente que es muy generosa y se encuentran las carteras y las regresan esperamos que ese sea el caso que la hayan que se le haya caído y no se la hayan sacado porque también hay gente mayor entonces entonces la señora está en nombre de Patricia o a Lupe Sánchez Buñierrez los papeles de la de la señora dice que no tiene nada de de este de efectivo pues de dinero no tiene ninguno más son puras tarjetas son cosas de barro para dar más entonces inclusive la señora está dispuesta a dar una pequeña recompensa por ahí si alguien la agarró si alguien dio también es les quiero pedir mucho a veces nos dejan bolsas nos dejan cosas aquí y de verdad se los pido nosotros no podemos cuidarlas porque en un descuido nos habla no esto y se pueden perder no las dejen no nosotros no nos hacemos responsables de lo que hayan ahí y no por no cuidarlas sino que debimos hacer un trabajo y desgraciadamente también cuiden sus bolsas porque si las traen en la si traen carteras si traen todos los caballeros las señoras lo más lo más bonito es que nosotros cuidemos nuestras cosas porque pues es imposible estar viendo aquí todo lo que pasa en la plaza entonces tengan mucho cuidado por favor con las bolsas que dejan aquí ya nos han agarrado bolsas ya se han perdido ni más hasta le mandado a veces se llevan en el mandado de las personas pero si hay que tener mucho cuidado por ahí pues entonces pues ojalá la persona que se haya encontrado en esta cartera o la haya tomado sin saber que no era él este le encargamos pues que la regresen eso para una señora que viene de Ciudad Juárez viene a visitarnos viene a a disfrutar de un domingo entonces pues vamos a ser solidarios con ellos con la gente que viene de fuera vamos a ser solidarios por aquí tenemos gente que nos acompaña Monterrey a los cuales con toda la cariño les decimos que los vecinos con lugares abiertos pues entonces hay que demostrarlo gente vamos a y si usted le está metiendo mano por ahí pues hay que denunciarlo hay que decirlo para que no nos vaya para que no afecte pues la alegría que vivimos aquí en la plaza ay por favor bueno pues dicho esto pues vamos toma música ojalá se acerque la persona que se encontró la cartera la reponga por aquí muchísimas gracias vámonos pues y esto dice así para Mario Hernández eche después el rotecito no se haga inicia si sale sube gracias amigo gracias seguimos con más muy bien chico y y y y También es sencilla, son para bonitas Báilele a Mario Puesta, te le baile, le baile No la piden a ella, porque es amorita Con esto no me dice nada, no me parece Que tengas poder Y bonita Se bañe a rober con la puta sonrisa Me tiene pensando solo en su carita Me parece que es amor Así que solo la vi Si, no, no, pero si, no, no Si, no, 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 pero si, no, no, no Enamoré Cabunet Meti Cando Manajará Adiós Adiós Subtítulos 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 Se ha dañado de mí solo para su sonrisa Me tiene pensando solo en su cariño Me parece que me lo haré Si tiene que la miré No sé cómo te... No sé cómo te... 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 Un saludo para Messi Tu... De Roberto Alcalá y Gustavo... Ándale pues por ahí quedó para Peggy Patterson Así de avanzamos pues y a bailar, a bailar No porque me quedé, contemplando el panorama Y a los lejos divisé, un lucero que lloraba Un lucero que lloraba, por su amor a nuestra identidad Que se estomaba en el cielo, y la mura se escondía Cerita, porque es perdido y duro raro, si el canto se empieza a tierra Allá más lejos se escucha llorando Cerita, porque es perdido y duro raro, si el canto se empieza a tierra Allá muy viejo se escucha llorando Cuando yo me transformé, en paloma mensajera Allá muy viejo, confundiéndome la niebla Cuando volaba muy alto, la tierra me parecía Una nube gigantesca, con mil velas encendidas Cerita, porque es perdido y duro raro, si el canto se empieza a tierra Lucerita, porque es perdido y duro raro, si el canto se empieza a tierra Allá muy viejo se escucha llorando Lucerita, porque es perdido y duro raro, si el canto se empieza a tierra Allá muy viejo se escucha llorando Lucerita Lucerita Corfo Ahora lo podemos imaginar con las tampas Y vamos a mandar un saludo por ahí para todas las redes sociales Musical Milagro, Oficial Estampas De Chihuahua, Oficial A través de YouTube A ver si desea la mano de Moverse del frente de la bocina Para la gente que está por ahí Recargada arriba De las Pasas de la estructura a favor de No más no recargarse mucho Porque se puede lader alguna Nada más eso es lo que nos encargaron Para la gente que está ahí En las patas de la estructura De no estarse subiendo Y recargándose porque se puede mover Alguna de ellas se debilita y pues eso viene abajo Ahí el escenario También los dueñadores no se vayan Maneando por ahí de las patas de la estructura Y se vayan a quedar Y se vayan a recibir un golpe Hay para venir Jorge Soto Qué bueno que estén por aquí Jorge Que Dios lo les diga por ahí, gracias Gracias por venir aquí a Musical Milagro Vamos a lograr más música Y ahí lo que dice la porfa Y también se les agradece Miren, porque yo quiero seguirla Y si no suena Vamos Quiero ponerlo ¡Vamos! Mariposa Tequila Tequila ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡U Сов Finía! ¡Adiós! ¡Al clip de la cama es en participating! a mí y y y y y y y y no y 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 maritina hernández esparza muchas gracias por sus comentarios Cristina lópez y 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 pues si, se requiere de la ayuda de todos, ahí vamos a ver quien si de verdad es solidario con la gente, quien si de verdad se solidariza con las personas que tienen alguna necesidad entonces ahí si vamos a ver que pues nos apoye, que nos ayude para esta familia que ella estaba padeciendo un problema de salud con su hija y que no lo hemos padecido y si alguien nos apoya, pues se siente bien bonito y también nosotros como personas, cuando apoyamos también, se siente bonito y poder brindar un poquito de ayuda a quien lo necesita entonces van a ver varios grupos y nos dieron el favor de solidarizarse por esta causa nos la vamos a pasar bien chévere vamos a estar tocando y bailando también nosotros por ahí para que se acerquen a bailar también ustedes entonces pues vamos a estar por ahí vamos a estar ya próximamente los teléfonos de la familia directamente para que se comunique con la familia directamente con las personas pues que necesitan ayuda para que no hagan un intermediario lo más que se pueda también hay gente que quiere comprar boletos aquí para la próxima semana yo creo sí, para la próxima semana de la familia vamos a estar teniendo boletos aquí en la en la plaza para ese baile para los que quieran comprarnos que puedan comprar que los compren y a lo mejor se van a sortear por ahí algunos boletos para las personas que no puedan comprarlo pero sabemos que si hay gente que sí puede comprar su boletito entonces se van a sortear para las personas que en realidad no pueden pero sí les pedimos su solidaridad porque entre más se juntan pues van a ser para para apoyar a Isley y toda su familia ahora pues dicho esto los invitamos para que nos sigan acompañando porque en el baile y en un ratito más vamos a tener un baile bien bonito por aquí con nuestros amigos nuestros amigos de la orla norteña por aquí vamos viendo que ya nos pidieron otra cumbia bonita por aquí se llama la cumbia sampuesana por ahí nos piden para la franquita dice ahí como no con todo cariño la cumbia sampuesana de marina hernández y dice así sale vámonos pues a bailar a seguir bailando seguimos con la cumbia sampuesana y a bailar vamos con barrio su 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 chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y por acá Martita y Don Jorge por aquí andan Martita y Don Jorge vamos por ahí con el chiqui compadre la enviamos un ser más o menos el color de chiquito ¡V 먹어! de un gordo solo ¡Nos vemos! Venga barato y y y y y y y y ¡Tala, tala, tala! y Chigiri digiri Marichina, gracias a los caros que se pide yo, Ana. Marichina, gracias a los caros que se pide. 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 ¡Gracias! 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 las marmotas por ahí de oaxaca hoy nos tiene estas tradicionales aire bonitas por ahí va respirando para llevar más marmotas amigos miren qué padre seguimos con más amigos gracias por sus comentarios por saludos y por aquí hay para que seguimos el día bueno con esta canción bonita que espero que les guste por aquí se llama la más bonita de todas y si así sale continuamos con más música sobre eso me enamoré completo en la tienda y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 oh oye amor mi amor me salve con silencio y mi señora mi señora ¿por qué me impusieron pensar que no me juraban claro que sí, Laura Rodríguez saluda para la señora a todos, que me dañan que queden a plaza La queremos y la extrañamos de verdad, ¿eh? ¡A costa! ¡Gracias! ¡A Dios! ¡Mura alegría con el musical! ¡Felicidades! ¡Carmen, de Baraloche! ¡Saludos! para que estar la orden norteña para que bailemos y disfrutemos también de estas bonitas muchas gracias por estar aquí con nosotros a todos y cada uno de ustedes gracias y pues por aquí seguimos con más saludo muchas gracias ándale para miguel alemán hasta maulipas pero que se le hicimos a kevin no y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que vengan a Chihuahua, ¿verdad? 500 novillos, por aquí, avanzamos. Bueno amigos, por aquí seguimos con más, gracias por acompañarnos. Chihuahua, ¿verdad? Chihuahua, ¿verdad? Cuando salimos de Piazza Cuando salimos de Piazza Cuando salimos de Piazza Cuando salimos de Piazza En aquella granja Cuando salimos de Piazza 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 Entre veinte americanos En los viajes de Paloma Se fue tonto de ron En los viajes de Paloma ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hasta Monterrey! ¿Regín Camargo? ¡Saludos! ¡Son Creps! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para Ashley saludos a Ashley te queremos mucho mi reina te queremos ver en tu casita Ashley y 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 santi y muchas gracias por el saludo y por la felicitación para los del grupo Para Luis Cortillo Que cumpleaños este fin de semana Por aquí el cuarto de su mamá Con todo cariño le mandamos el saludo Para Luis Enrique Nieto De la familia Benker Por ahí saluditos también De la familia Benker Para Benjamín Gamboa Chávez Para Marisela Reina Y para Marisela Los Ángeles de Chile Que han tenido 35 años de casados Por ahí con todo gusto Ahora, Angélica Hernández de Phoenix Arizona también le mandamos las mañanitas Con mucho cariño Y a todos los cumpleaños Por aquí estemos conmigo Santiago Para que lo bailen Y esto Dice si vamos a más con las mañanitas Con todo gusto ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Gracias! Ahora ya está llegando Es su cumpleaños Se le ame ¡Ahora ve! ¡Ahora ve! ¡Ay! ¡Ese es marrosa! ¡Este año, no me importa, ¿qué es? Venimos todos juntos y hacer felicitos al feo Y te puse así, se me nació como mi madre Y te puse así, se me nació como mi madre Y te puse así, se me nació como mi madre Y te puse así, se me nació como mi madre Y te puse así, se me nació como mi madre Y te puse así, se me nació como mi madre Y te puse así, se me nació como mi madre Y te puse así, se me nació como mi madre